Tuvimos la gran oportunidad de celebrar nuestro evento, la tercera feria empresarial, que está orientada a la innovación, a la gestión y creatividad por parte de nuestros estudiantes. De proceso administrativo es la asignatura en la cual nosotros queremos enfocar la línea estratégica del programa de administración. La materia con la que nos ganamos este proyecto es procesos administrativos. Bueno, nosotros fuimos el proyecto de Mivesi. Nosotros implementamos una aplicación que consistía en dos fases. Una es la fase inicial, que es la problemática más grande que tienen los tenderos, es el tema de abastecimiento. La siguiente etapa de nuestra app es la parte premium, donde le ayudamos al tendero a administrar su negocio. El que el Politécnico realice este tipo de actividades, involucrando tanto a universitarios como a estudiantes de colegios, es una actividad que no solamente nos ayuda a crecer como personas, sino también que nos da muchos aprendizajes académicos. Que el Politécnico haga este tipo o tenga este tipo de escenarios me parece súper importante, porque a nosotros como estudiantes nos incentiva a generar nuevas ideas, a preocuparnos no solamente por nuestro desarrollo profesional, laboral, personal, sino también por el de otros. Generar ideas innovadoras con un enfoque social es bastante importante y más en estos momentos para la población colombiana. Entonces, apoyo totalmente la idea del Poli en generar muchos más de estos espacios. Estamos muy contentos de que el Poli nos ayude con estas iniciativas y realice este tipo de eventos, porque esto nos permite ser muy creativos, apoyar los emprendimientos y generar esas ideas de negocios que todos los estudiantes Poli tenemos en mente. Mil gracias. Politécnico Gran Colombiano